de tránsito que ya han ocurrido y se han registrado a esta hora de la mañana. Nos vamos a ubicar en uno de los sectores acá en la ciudad de Guatemala, específicamente en la zona 7, en donde las imprudencias en el tránsito vehicular dan como resultado los accidentes de tránsito, pérdidas materiales, daños materiales o también, en este caso, personas heridas y en casos aún más graves, personas fallecidas. Sobre todo, observamos cómo los motoristas siguen siendo el blanco perfecto para verse involucrados en los accidentes de tránsito y en determinada ocasión son los que se llevan la peor parte. Por esa razón hay que tener mucho cuidado, amigo televidente. Esta colisión de vehículo y motocicleta sucedió en la 37 Avenida Tercera Calle, Colonia El Rodeo, zona 7. Los bomberos voluntarios de la 31 compañía han auxiliado al motorista y prácticamente lo han trasladado a un centro asistencial. Allí están las imágenes, los daños materiales son evidentes. Se desconoce quién tuvo la culpa, cómo fue que sucedió este percance vial. Hay que reconocer que algunos, por favor, atención, algunos, no todos, pero sí algunos motoristas conducen de una manera tan imprudente, se meten entre los vehículos, entre los carriles, van cizagueando de una manera alocada, lo cual provoca también ciertos accidentes de tránsito. Pero no vamos a dejar a un lado a los conductores de cuatro ruedas, los vehículos que andan circulando también de una manera imprudente, excesiva velocidad, se pasan los saltos, los semáforos en rojo, en fin. Es crear conciencia entre ambas partes para disminuir los accidentes de tránsito. Ahora marcaremos una breve pausa y volvemos con más información. No cambien.